Ya se conectó con un amigo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también. Gracias por invitar. No, hombre, gracias a ti por estar, amigo. Gracias por existir. Estoy preocupado. Me atreveré a decir que este es el live más puntual que hemos hecho, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, siempre empezamos bien tarde. Güey, es que no hay pretextos para llegar tarde cuando estás en tu casa, güey. O sea... Puede ser, te sorprenderías, te sorprenderías. ¿Qué pretexto puede haber? O sea, no hay tráfico, no hay... Estás en tu casa. Pues a mí me ha tocado, por ejemplo, que algunos no estaban en su casa. Y es como, espérame, es que voy llegando apenas. Bueno, eso sí. Pero yo sí digo, las reuniones, por ejemplo, de Zoom, de chamba, la gente que está trabajando en sus casas, ¿qué pretexto pone? Pues si no hay tráfico, o sea, no hay... No se te puede ponchar la llanta. O sea, tal vez dicen, no, me pegué en el dedo chiquito del pie con la pata de la cama. Ahora es el nuevo. Y estuve un rato gritando. Exacto. O en lugar de... O sea, había mucho tráfico, tal vez es mis hijos no soltaban la computadora, ¿no? Ándale, puede ser ese. Tú ya estás pensando en pretextos, ¿verdad? Para este pedo. ¿Ya has puesto pretextos? Sí, por ejemplo, antes del rollo este de la cuarentena, yo puse alguna vez el pretexto de se murió mi abuelita. Y ahora, en la cuarentena, igual se murió mi abuelita mismo. De COVID, decías. No, saludos a toda la gente que está recuperándose del COVID. Sí, sí, sí. Ya, por favor, que se acabe este pedo. ¿Cómo vas tú con la cuarentena, Monix? Bien, tranquilo, dando cursos de stand-up y shows corporativos por Zoom. Y bien, amigo, gracias. Haciendo el podcast es lo único que hago realmente con más gente. Como somos los mismos, pues estamos ahí más o menos cuidándonos y con las condiciones necesarias, todo eso. Pero fuera de eso, pues aquí encerrado, güey, 100% tú. Pues no tan encerrado tal vez como debería de repente. O sea, por ejemplo, para ir a dejarle las botellas, pues me hago tours por toda la ciudad, básicamente. Ah, mira, pues eso ayuda, güey, para que tomes aire. Mira, Ludo dice, yo los fui a ver a Boom cuando estaban los dos. Buen momento. Buen momento. Siguemos todo tuyo en Boom varias veces, amigo. ¿Boombar qué? Que nos ha tocado en Boom varias veces. Sí, güey. De hecho, nos hosteaste una fecha, nos hosteaste una fecha de... ¿Cómo se llama esta cosa? De clandestinos, ¿te acuerdas? Sí, no sé cómo no. Sí. Muy bien, boom. Pero bueno, vámonos con lo que truje, amigo. Bueno, hola, Sheidira. Te voy a explicar las reglas, son muy sencillas. La primera y la más importante, cualquier pregunta que no quieras contestar, puedes no contestarla, eres dueño de tu silencio, pero a cambio de un shot. Ok, es con lo que me trajiste, ¿no? Exactamente, del mezcalito que se te mandó. Sí te di vasito esotero, ¿no? Sí, mira. Ah, mira, ahí estamos. Lo lavé porque no sabía si traía coronavirus. Hiciste bien, hiciste bien porque yo tampoco sé si tengo. Gon sin traje no es gon, dice Fotogrid. Pues sí, hombre. Sabes que hay que arreglar eso. ¿Te vas a poner el traje? ¿Te va a dar calorcito con el mezcale, amigo? No importa, amigo, me lo quito, pero ya para qué. Espero me perdonen la corbata. ¿Sabes qué da más risa que tengas ya preparado ahí un saco? ¡Tienen razón! Es por cualquier cosa, amigo. Mira, ¿sabes? Nótese que trae pañuelo y toda la cosa. Sí, es justo lo que estaba viendo. Y pañuelo real, ¿no? No como los trajes de Sara que lo traen cosido, güey. Espérame, ahí están diciendo, ve, pon una corbata. Güey, la gente manda, güey. La gente manda. Hubiera estado muy cagado que la sacaras de algún lado. Como que lo tuvieras abajo del escritorio o algo así. Ya no llegué tan lejos. Ya no se pudo tanto. Pero mira, mira, para que no digan que no soy yo. A ver, síganle ordenando cosas, amigos. A ver qué más hace. Ponte en cuatro, man. Es que, güey, la gente luego manda. A ver, pregúntale de historia, dice Edu. ¿Y qué pasa? Pues que como mi podcast es de Historia Universal con Comedia, luego la gente cree que soy muy conocedor. Pero hace poco revelamos que el verdadero conocedor es el Dr. Stern, que es nuestro historiador. Y ya lo pusimos de fijo con el güero por comi conmigo. Y es un madrazo. Es la estrella del podcast. Lo ama la gente. Ah, vergüenza, amigo. Yo creo que platiqué contigo una semana antes de que empezaras a grabarlo, que estabas muy emocionado con el desprecio. Sí, que estaba Nelly. Y les ha ido bien, ¿no? Les ha ido bien. Pues ha ido muy bien. Y ahí estaba Nelly, que es este... Que tiene el podcast también de Historia. Ah, claro. Y habíamos quedado de hacer un crossover y ya yo malamente nunca me puse a acuerdo con ella, pero sí tengo eso pendiente. Bueno, listo. Espero que no les moleste que no me ponga hasta arriba la corbata, porque pues para la calor. Ahora sí. Ah, que si traigo boxers. Sí, pero sí traigo... Traigo jean. Traigo jean. Hola, traigo chancla, o sea. Traigo chancla, no creo que... Chancla y corbata, porque eso es lo que aplica ahorita. Eso sí es lo que se necesita hacer. O sea, tiene que estar uno cómodo, por lo menos la cintura para abajo. Eso sí. Yo he dado lives de estos en boxers. Que no es el caso hoy, no es el caso hoy, pero... Foto gris. Y se pensé que se iban a ver los boxers de Gon. Bueno, mira, podemos hacer un pequeño... Tienen unos caballitos. Lo que... Está muy cagado eso, güey. Que lo que ordenen a la gente, tú ahorita lo vayas modelando. Ándale, que empiecen a preguntar ahorita cosas aquí y las tengas que contestar. Y espérate a que me pongas tan madre, güey. Amigo, la segunda regla es que todos los shots que tú quieras echarte y decirme salud, lo vamos a ver juntos, ¿ok? Ah, o sea, tú... Las preguntas son nada más para mí. Ah, claro, sí. Pues es tu público, es tu gente, el que mandó las preguntas. ¿Yo qué? No sería... Yo soy... No sería justo que cuando yo pueda contestar... Cuando yo no quiera contestar y yo brinde, tú siempre brindes conmigo, ¿no sería justo? Pues si quieres. No vamos a aportar un pedo, pero si quieres hacemos eso. Me parecería bueno, digo, silencio. Y la última, o más bien la tercera, es que cada que... Más bien cada pregunta que tú veas, que también me podría incomodar a mí, me la puedes regresar. Ah, ok, perfecto. O sea, tú la contestas o te echas tu shot, dependiendo del caso, y luego me la regresas y yo hago lo mismo o la contesto o he hecho mi shot. Ok, va. Y la última es esta ruleta que es la que nos ha empedado a varios. Ajá. Ok. Que cada cinco preguntas la vamos a girar. Tiene la opción de que nos tengamos que echar un shot, dos shots o una confesión random. Ok, perfecto. ¿Estamos? Listísimo. Aquí están tus preguntas, amigos. Son completamente aleatorias de las que mandaron. Me están diciendo que es formal. Pues es que el público lo pidió, Natasha. Lo pidieron ahorita. Ok. ¿Estás listo para la primera pregunta, amigo? Sí, a ver, espérame, déjame sirvo del de este. Para que la gente vea. Ay, qué bonito suena. Amo el sonido de quitarle... Es sonido de celebración. Me encanta, sí. Siempre son buenas noticias. O sea, nunca tomar es mala noticia. ¿Estás de acuerdo? A veces es... Mames, me lo serví muy completo, güey. Me voy a tomar la mitad. A veces es... A veces tomas porque tienes malas noticias que te están abrumando. Pero nunca es mala noticia tomar. Sí, ¿no? No veo por qué sería mala noticia tomar. A menos que ya tomes ya muy cerdamente, ¿no? Sí, o sea, vaya. Si ya eres una persona alcohólica que no tienes riendas de tu vida, tal vez ya el momento de empezar a tomar es... Chingado. Qué mala noticia. Ya me dio sed. Pero mientras no sea así... Ok, amigo. Vámonos. 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 Mezcal gallo negro. Gracias, banda. Los de gallo que ya se me han olvidado hace rato, ya les dijeron que si puedo del código SHOT les da mi 5% de descuento, por cierto. Lo voy a probar, lo voy a probar tantito porque para darle una pellizcada. Dale, 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 dale. Está bueno. La verdad está leve. Sí, está bueno. Ok. Ay, yo ya. Yo ahorita que me acerqué a mi SHOT ya sentí el olorcito que ya... Ya mi cuerpo como ya no es el olor como... Ah, hoy me voy a impedar otra vez. A ver, ¿tu SHOT hasta dónde está? Mira, lo sirvo hasta la mitad del letrero de gallo negro. Sí, es lo justo, es lo justo. Ok. Sí, porque además, tanto trancazo pierde el sabor. O sea, también la idea es disfrutar el mezcal, ¿no? Claro. Ok. Mira, ya salió. La primera que salió está tranquila, está tranquila, amigo. Dice, si Netflix te dijera, para estar con nosotros tienes que matar a una persona, ¿a quién matarías? ¿A Alex Fernández, a Franco Escamilla o a Ricardo Farril? Es que la verdad, no mataría a nadie. Y de hecho, ya Netflix ya no es lo que era de tanta gana de estar. O sea, ya las prioridades son otras. Entonces, no mataría a ninguno de los tres. Pero, si lo que quieres es preguntarme a quién de ellos mataría. Bueno. O sea, si tuviera que matar a uno de los tres porque es eso o me matan a mí. Ajá. Pues, obviamente, estaba O'Farril, Alex Fernández y Escamilla. Ajá. Pues, obviamente, Escamilla. Pues, es la competencia más potente. Pero lo quiero mucho, pero sería el elegido. Ok, ok. Y a ver, ¿a quién le herede el imperio que ya tiene, no? Ajá. Mira, con que se diluya, güey. Algo nos toca, amigo. Algo nos toca. Ya, mira, tantitas obras aunque sea. A ver. Aquí te preguntan, ¿qué es lo más incómodo que te haya pasado cogiendo? Lo más incómodo. Pues, afortunadamente, no he tenido demasiadas malas experiencias en el sentido de incomodidad. O sea, la única que se me hace muy fácil responderte es la disfunción eréctil, amigo. Cuando por alcohol o por nervios o porque es demasiado importante el encuentro. O sea, que dices, no, es que esto, este es el momento. Llevo meses atrás de esa chava. O sea, por fin ya llegó el momento. Y le das tanta importancia que en ese momento nomás no paraguas. Eso me ha faltado y es terriblemente incómodo. Horrible. Ahora, con los años, o sea, yo de muy chavito cuando me llegó a pasar eso decía yo, no mames. Esta vieja va a pensar que soy un pinche bueno para nada. Pero no, güey. Siempre se echan la culpa, güey. Ellos dicen, es que no le gustó lo suficiente. Es que no te prendo. Ajá. Entonces ya cuando me llegó a pasar eso ya después yo le decía, pues es que, pues es que no sé. Alguaz. Echale ganas al gym, ¿no? Y tal vez así. Ajá. Ok. Ok, ok. Pero bueno, entonces la va. Fíjate. ¿Mandé? Ariely MBD dice, se ve que pasa mucho. Dio muchas razones. Pues me habrá pasado unas tres veces, que yo creo que sí fue mucho. Pero, pero pues en la juventud, amigo. En la juventud uno nomás no le sabe. O sea, te pasaba más en la juventud. Sí, o sea, cuando era un ahí, pues que cantaba yo por todos lados viendo con quién. Este, pues me llegó a pasar cuando, cuando era como demasiado potente. Pero bueno, vamos a seguir. Dice, claro, de eso se trata, gracias. Me vale madre que sepan todo esto, francamente. Ay, mire, eso está interesante, ¿eh? Nombra un alumno del que no esperabas nada, un alumno tuyo, del que no esperabas nada y te terminó sorprendiendo. Hay un par. Es que no son, no son populares porque son de los que están ahorita haciendo curso. Este, hay un chavito que se llama Guillermo Zampallo, que en las primeras clases yo decía, este cuate... Malgastó su dinero. Sí, o sea, yo decía, este cuate no está ni entendiendo lo que estoy diciéndole en la clase. Ajá. Y de repente llegó con un pinche texto, güey, de no mames que se burla del sonidero y está cabrón. Pero hay, no sé, hay un par, no sé, vamos a decir... Déjame ver, de los que están trabajando... Es que, por ejemplo, Julio Sandoval, como que no me parecía que fuera a ser, que fuera a durar años haciendo esto. Ah. Me están dando un gran ejemplo que ahorita lo voy a decir, si es cierto. Y Julio Sandoval, pero siempre tenía una actitud de diversión absoluta. Y cabrón, pues ya pasaron siete años y se sigue presentando y le va bien y tiene sus cursos también y todo. Pero me están dando un mejor ejemplo. El doctor Stern, que es el historiador del desprecio de la historia. Cuando yo descubrí que es simpático conduciendo, dije, toma mi curso, güey, para que hagas stand-up, para que después hagamos shows en vivo y hagas stand-up. Ajá. Y el doctor Stern tomó el curso y la primera clase, o las primeras dos clases, llegó con un texto, güey, que como es un escritor de novela y poesía y la chingada, llegó con un texto todo narrativo, con cero repartes, o sea, nomás no jalaba. Y yo decía, él decía, es que no se me da, ni modo, y yo le picaba la cresta. ¿A poco me vas a decir que dominas todos los géneros literarios y no puedes escribir stand-up? No mames. Ok. Y llegó la tercera clase con un pinche texto, güey, que ya lo presentó porque tuvimos show en línea el viernes pasado. Vale. Un pinche formal, serio, como aseñorado, y es un texto de una, como de un robotito de los que limpian, que lo compró, que es de esas cuales, dice que estaría padrísimo que platicaran contigo. Y se avienta todo un texto como de robotina, güey, pero luego la robotina, o sea, el robotito este como que se le anda, este, como que se convierte en insurrecto. Le cuenta los chismes del edificio y luego no sé qué, y luego se queja de que lo explota y quiere ser insurrecto y hacer una marcha tipo marcha feminista. Cabroncísimo, bien orgulloso de lo que haces. Ok. Güey, amigo, tengo sed, güey, pregúntame algo incómodo, no mames. Tengo una pregunta muy incómoda. Tudy, gracias por tu apoyo. A ver. Dice, ah, mira, aquí esta está buena, dice, ¿qué es lo más culero de Multimedios? Pues, ay, güey, híjole, tengo ganas de contestarla, güey, pero también quiero brindar, quiero brindar, güey. Puedes tomar, dale. Salud. Un saludo, Manix. Ay, cabrón. Ay, empezamos. Ando de sincero, güey, vamos a acabar sobrios, cabrón, no puede ser. No, te apures, la ruleta nos hace tomar, de todas formas. Ok. De hecho, ya casi llegamos a las primeras cinco. O sea, no es que sea, no es que sea lo más culero de Multimedios. El Canal 6, que es donde honrosamente estuve, es en sí un canal rancho, por decirlo de alguna forma. Ahorita ya se está haciendo más citadino y más, este, como un poco más al estilo del centro, pero el canal en Monterrey es muy rancho, siempre se los dije a ellos. Por eso me pusieron a mí, que era yo como un chilango mamón. Ajá. O en este rollo súper regio, ¿no? Ok. Entonces, un poco es eso. Creo que lo más culero es un luchador que se llama Conan Big, güey, que francamente ese, güey, no tiene ni pies ni cabeza. O sea, siempre fue lo que menos me gustó de ese programa donde yo disfruté mucho todo, güey. Pinches viejotas, pinches pasos, pinches el señor Chavana, que es una chingonería, güey. Vanessa, la vecina que la conocí ahí, la amo. Pero el pinche Conan este, que es un pinche, güey, ruidoso, viejo, que no entiende nada, güey, que se le va el pedo, que entra a acaparar, no más, no conecté nunca con él. Lo más culero de Multimedios es Conan Big. Ok. Fíjate, justamente mencionaste a alguien que te hicieron una pregunta por ahí, pero deja que salga. Ok. Ah, los enanos, no, los enanos no son lo más culero. Son lo menos culero porque son chiquitos. Aparte, hubo un poco espacio, entonces se te olvida. Sí, no hay feo. Esos güeyes no tienen camerino, los metemos al locker. Les damos un locker. Ay, esta que salió está muy de... Cuéntanos o describe cuál es tu mujer ideal perfecta. ¿Cómo te gustan las morras? Salud. ¡Guau! Salud, amigo. Vamos a no entrar en específicos porque, francamente, no queremos hacer eso. Bueno. Acabas de llegar a tus primeras cinco preguntas, amigo. Ok. Así que es hora de girar a ruletix. Ok. Vamos a ver qué nos sale ahora. Ah, no, el gallito nos dice qué tenemos que hacer, mira. Un shot nos tocó, amigo. Ah, bueno. Está bien. Permíteme. Estuvo leve, estuvo leve, estuvo leve. Ok. Ahí está. Salud. Salud, amigo. Mames. Mira, ya te pusieron que qué poca. Ya lo sentí, güey. Ay, qué poca, güey. ¿Ya lo sentiste? Yo creo que no contestaste cómo era tu mujer ideal. Seguramente había algunas ahí postulándose. Claro, güey. Foto gris dice, bien bateada. Me sentí. Peor te ibas a sentir si digo características que no sean tuyas. Y la verdad es que es un error porque, o sea, si algo he aprendido es que los gustos pueden variar, güey. O sea, quiero decir, tú puedes decir, esto no me gusta. Y el día que pruebas ese algo, te encanta, güey. Y cambia. Estoy de acuerdo. ¿Para qué me comprometo? Vámonos. Pero entonces, o sea, las parejas que has tenido no han tenido como algo en común? Cabello de algún tipo o algo así, ¿no? ¿Sí has variado? Siempre ha sido diferente. Aquí te preguntan, Gon, ¿qué es lo más raro que le has pedido a una mujer en la cama? Lo más raro. Supongo que ahí podrían entrar tus fetiches. Si tienes algunos fetiches ahí raros. Este... Bueno, ok. Ok, lo voy a decir, Achille. Una... Híjole, está cabrón esto, güey. O sea, sí está cabrón. Cuando tenía... Cuando era muy chavillo y veintitantos, anduve con una mujer casi diez años mayor que yo. Ok. Y entonces ella, este... Tenía como una... Fue una relación increíble, güey. Esa mujer... O sea, fue importante, güey, para mí. Y tenía un rollo como medio maternal. Y como... De cierta forma retorcida me prendía un poco eso a mí. Muy bien. Le pedí que hiciéramos roleplay como de... Como de... Pues no madre e hijo, pero como de mujer y chiquillo, ¿sabes? Ok. O sea, de... No voy a decir a qué extremo llegamos, pero digamos que sí era como casi, casi tema. Casi, casi guardería. ¡Guau! Sí, güey. Casi, casi... O sea, primero te trató como maestra de preescolar. Exacto. Era como... Mira, aquí lo dice Sheidira muy bien. Niñera y bebé. Exacto. Hicimos un roleplay como de niñera y bebé. Así es. Eso. Y yo se lo pedí, güey. Y fue cabrón. Y se puso... ¿Y remitieron después? ¿O ya nada más fue un...? Eh... Ya era nada más como... O sea, no... Ya lo siguiente ya no eran sesiones completas. Pero había toquecitos de pronto de eso. O incluso fuera del sexo. O sea, como algún comentarillo que se aventaba por ahí. Era candente, güey. Te ponía. Mira, por aquí dicen... Ja, ja, ja. Gon en pañal ponen. Pues ustedes se imaginan hasta dónde habrá llegado eso. Mira, aquí Fotogrid ya dice yo puedo hacer eso sin pedo, ¿eh? Ya ándale ahí. No, Fotogrid. O sea, ya dejó clarísimo que está apuntada. Sí, sí, sí. Bien ahí. Que ella jala. Ella jala. Cuéntanos, Gon, cuál ha sido el peor alumno que has tenido. Pues, ok. Voy a contar una historia muy reciente. Ojalá la persona no se sienta aludida para mal. Pero me decepcionó mucho. Una persona que me manda un texto. Después de rifarme dando clases para enseñar a escribir chistes, me... Mira, dicen por aquí, y al revés, no, al revés, no. O sea, que la otra persona que se sienta a infancia, no, eso sí no. Qué bueno, amigo. Eso sería un problema. Sí, eso tendría otras. Sería síntomas de otra cosa. Mira, Natasha dice, ya me la sé. Sí, ese es el chisme. Un cuate hace poquito, para no hacer el cuento eterno, me manda un texto y en el texto detecto que hay chistes viejos. Ok. Entonces le dije, brother, pues no metas chistes viejos porque, francamente, pues, estamos... Te enseñé, te di clases para que aprendas a escribir, pagaste el curso para aprender a escribir chistes. Pues no hagas eso porque es un recurso barato y la gente se va a dar cuenta, igual que me di cuenta yo. Ok. Y entonces me manda otro texto y en ese otro texto detecto todo un sketch de Robot Chicken replicado, güey. Que Robot Chicken es una hermosísima serie, bueno, para el público, yo sé que tú sí sabes. De Adult Swim, ¿no? Ajá, para el público que no lo sabe, Robot Chicken es una maravilla, búsquenlo en YouTube. Son sketches de muñequitos hechos con plastilina, pero parodian películas y series y de todo, con un humor cabronsísimo. Y les encanta Star Wars, entonces chingan mucho a Darth Vader y tal. Y es un sketch donde Darth Vader hace esto y tal, se asfixia, y entonces el sketch trata de, bueno, capacitación de la estrella de la muerte. Sabemos que Darth Vader asfixia de lejos, pero les vamos a decir la verdad, ustedes son nuevos. No es cierto, no puede asfixiar. Sí, lo vi. Y nos quiere matar. Entonces fingimos que nos morimos para que no nos maten la estrella incongruzable de luz. Y entonces fingen que se mueren, y luego se disfrazan, y luego ya se los dos sacan, lo disfrazan de otra, lo caracterizan con barba o algo, y regresa como un nuevo soldado. Y entonces, güey, este lo pone tal cual, güey, pero a ti le dije, hermano, aquí está el link, güey, o sea. Sí, claro. Como de, no mami. Entonces, en la siguiente clase, pues como que lo medio, creo que fue malamente de mi parte, pero, o sea, quiero decir, al final creo que salió contraproducente, pero se lo dije a sus compañeros. Dije, este señor tiene este hábito que es, hay que combatir, así que apoyémoslo para pensar en ideas originales y la chingada. Y ya me escribió al día siguiente. Ya terminé el curso, para mí esto ya no me sirve, no soy bueno, no te quiero hacer perder el tiempo, no sé qué. Ey, me molestó eso, güey, me molestó eso porque, cabrón, pagaste un curso, pues termínalo, güey. Claro. Aprende así, no pasa nada. Oye, ¿no sabes qué cantidad gente que de veras no tiene creatividad, se mete al curso, ejercita la creatividad y logra textos maravillosos? Al final de cuentas, la escritura, pues es un músculo, la creatividad es un músculo, no es otra cosa, güey. No es una genialidad con la que naces. No mames, si tú lees la biografía de cualquier gran escritor, se rifaron y se rifaron y se rifaron. Escribiendo pendejada y media y mil madres, hasta que finalmente le pegaron. Hasta Gabriel García Márquez Pazquiz, pero no te enredo más con esa historia. ¿Qué más tienes? Dice, ¿qué es lo que más? Sí, mi foam está bien pinche desesperación, ¿eh? Esto no es vergonzoso, ya. Que cuentes algo ya vergonzoso, ya. Venga, madre. Ni modo, muchachos, estas son las preguntas que ustedes mandaron. Dice, ¿qué es lo que más te desespera de Cocom? Lo que más me desespera de Cocom es el güero Cocom, que es mi compañero del podcast del desprecio, de la historia. Es muy lento para contar los chistes. Entonces, cuando estamos peloteando en la mesa y estamos todos bromeando y la madre, de repente Cocom dice, es como tal cosa, y no remata. Y entonces yo, yo como que, o sea, porque está haciendo una pausa para luego rematar. Entonces yo lo que hago es, ok, y ya no lo pelo, y estoy sentado aquí, donde siempre estoy. Cocom siempre está de este lado, y el doctor Stern, o el invitado de este lado. Y entonces yo como de, ok, ya no vi que hubiera un remate, a chingar a su madre. Y luego me entero que tenía un súper remate. Ah, por ahí me están diciendo la impuntualidad, sí, también me desquicia. Pero sobre todo eso, porque son buenos chistes, pero no los dice rápido, güey. Y entonces lo callo. O sea, el problema con Cocom sería su timing, ¿no? Dice, dice por aquí, Fotogris dice, es retrasado. O sea, solo en ese sentido. Ah, que casi no habla. O sea, no, dice por aquí Ariel que casi no habla, pero ya habla. Lo que pasa es que hubo una época en la que estuvo muy silencioso, pero no, ya, ya habla poco más. Ok. Amigo, ya salió aquí una pregunta que está interesante. Porque esta pregunta nació de el live con Daniel Sosa. Ojo, antes de hacerte la pregunta, antes de hacerte la pregunta, quiero aclarar para que después no digan, ah, está diciendo, no. Daniel Sosa en su live comentó en algún momento algo sobre ti que tiene que ver con la pregunta. Y después aclaró que ya lo resolvieron, que son compas y que no hay nada. Ya sé de qué me hablas, claro. Ajá. Entonces, la pregunta dice así. Daniel Sosa comentó que en algún momento lo hiciste menos. Cuéntanos cómo fue desde tu punto de vista. Pues estaba muy verde Daniel. Yo estaba muy arriba en la cadena alimenticia del stand-up. Ajá. Yo era, pues como fui de los primeros y todo eso, pues muy rápido llegué como a la, como al ojo público. Si me ves que te trabaste. Al Dream Team. Me trabé yo. Ajá. Creo que me trabé. Sí, tal, ajá, yo te vi a ti trabado, pero mira, aquí estamos. Este, y entonces al final de cuentas cuando estaba yo como muy exitosillo, que salía yo en la tele, que ya por todos lados me reconocía la gente que conocía el stand-up, todo eso. Llega este güey y era muy intenso. O sea, era muy intenso y era nadie. O sea, no era, no era un güey que tuviera como un buen texto, como un buen nada. O sea, era como un cuate muy nuevo, muy equis. Y estaba muy intenso conmigo de que me inviten hasta el parado, sigo, no sé qué. Y me mandaban mensajes muy seguido, prácticamente. Digo, tengo ahí, de hecho, el otro día me puse a ver, justo cuando arreglé esto con él. Dije, pero ¿cómo estuvo? Y revisé la historia y era un cuate intensísimo. Entonces, para mí, a otros niños, no era un, este, pues una persona diferente que otras. O sea, yo no tenía de dónde saber que él eventualmente iba a ser bueno. Lo que sí es que él percibió o yo le dije alguna cosa, que yo soy así, güey. Yo soy de la, de la reata, soy súper directo, güey. O sea, yo en algún momento le dije, deja de chingar o, güey, no la vas a armar, aguanta o, cabrón, ya. Algo le habré dicho, seguro, güey. O sea, no, no me acuerdo qué fue, pero seguramente le dije algo muy culero. Claro. Y no, yo no lo registré. Para mí era un güey más. Era un entusiasta más que no tenía yo por qué pensar que valía la pena. Con los años, cuando sub, cuando vi que él le fue bien y cuando me enteré que me tenía resentimiento por eso, dije, güey, esto es una lección de que realmente tienes que ser cuidadoso de cómo le hablas a la gente. Nunca sabes, nunca sabes qué va a estar con él. Y sin embargo, Sosa, que es un tipo raro, o sea, considero que es un cuate, o sea, no lo acabo de descifrar. Se me acercó hace poco tiempo y me empezó a decir mis netas, pero de una forma muy cabrona. Me dijo, no mames, yo estoy decepcionado. Y yo, pero, güey, ya lo sé, pero perdón. No, no de eso. Yo creo que tú ahorita deberías estar teniendo todo el éxito del mundo y te veo muy apagado para lo que tú podrías ser. Y no sé qué. Para mí tú ya, como yo te admiraba al inicio, para mí tú eras mi ídolo. Ahorita deberías estar casi casi en Hollywood y no sé cuánto. Y yo de, ah, gracias, güey. Yo estoy feliz de dónde estoy, pero gracias, Sosa. Y le dije, pues, ábreme un show, ¿no? Y hace el desprecio de la historia conmigo generosamente. Sí, a huevo, fue y lo hizo. Y ya limamos las perezas. Pero sigo siendo, sigo viendo que el cuate es como muy, como muy críptico. No acabo de descifrar su rollo, pero lo quiero bien. Y, pues, yo un poco lo que le quise transmitir esa vez fue, no fue personal. Al final, seguramente traté así a 600, güey. Lo que pasa es que 599 no triunfaron, güey. Sí, claro. Y por ende, creo que él debería de no tomarlo personal. Aunque está perfecto si le cagué la madre. Porque al final de cuentas, pues, me porté mamón, ¿no? Entonces, así fue. Mira, ya cada quien contó su versión y está... Sí, estás muy parecida a las dos. Ok, pues, yo lo quiero y lo admiro, güey. Porque además es un cuate súper echado para adelante. Y lo importante es que ya se solucionó, ¿no? Ajá. Ay, mira, esta otra que salió también es con nombres, ¿eh, amigo? ¿Con nombres? Con nombres. Nombra a dos personas que sacarías del stand-up si tuvieras el poder de hacerlo. Bueno, de nuevo, considero que es una libre competencia y no tendría yo por qué sacar a nadie. Pero si me pusiera una pistola en la cabeza... Ajá. Este... Híjole. Que sacaría del stand-up. Puedes tomar, amigo. Nunca olvides que puedes tomar en todas tus preguntas. Sí. Es cierto, se me ha dado. Sí, porque, ¿qué te digo? ¿Sabes qué me puse a pensar para responderte? Me puse a pensar gente que es chapa. O sea, nunca quitaría a un chingón. Gente que es chapa. Sí, quiero decir, yo nunca quitaría... Yo no tengo envidia en el sentido práctico de... Si le va mejor a Slovotsky, entonces yo no... O sea, lo que te dije de matar a... ¿A cuál mataría? Y te dije, pues, a Francois Camilla. Pues, si no me queda de otra, pues, mato al que mejor le va, porque nos va mejor a todos. Pero no me hagan nada, tampoco es cierto. Pero a lo que oyes, ahorita, si de quién matarías, a quién quitarías, pues, a un güey que no valga madre. Porque entonces no daño tampoco a nadie importante. Que aquí ya hay un par de comentarios con nominados, mira. A ver. Horacio Almada dice por ahí, ¿no? Él obviamente no, porque él no hace stand-up. No, es... Pobre Horacio, no hay un solo live en el que salga vivo ese güey. Dice por aquí, al chaparro Salazar nomás. Yo amo al chaparro Salazar. El chaparro es vergas, que no lo he podido traer, porque el maldito anda jugándole al sobrio. Fíjate, aquí, DS Mayor 90 dice, ¿Quién sabe si eso hizo que mejorara a Daniel Sosa? Igual y se dedicó a eso. Sí, seguramente fue una motivación. La verdad es que cuando la vida es dura contigo, sí es una motivación, pero no está padre ser yo el culero, la verdad. Amigo, acabo de llegar a otras cinco preguntas. Cocón, ¿ya te pusieron? Jotá Gris dice Cocón. Timmy Fon dice, Paco de Miguel tomó mi curso. Y pronto habrá sorpresas, habrá sorpresas. Dile que venga aquí al live. A ver qué dice el Paquito. Le comento, claro, sí. ¿Listo, amigo? ¿Llegamos a otras cinco o vamos a girar esto? Dale. Creo que no toma. ¿No toma? Creo que no, no sé. Lo hacemos, lo hacemos que tome aquí. Vamos a ver qué nos dice la ruletita, a ver si nos hacen beber otra vez. Puta madre. Doble shot, amigo, doble shot. Aquí está mi primero. Ah, su biche madre. Está bueno, güey. Oigan, este... Está bueno el este, ¿cómo se llamaba? Sí, está bueno. Gallo Negro. Y acuérdense que con el código SHOT de aquí de los live les dan el 25% de descuento, ¿eh? Ahí chéquennos en Instagram y en Facebook y en todos lados. La Lecuona. Yo no eliminaría a Marcela Lecuona jamás. La amo muchísimo. Además, es mi compañera del programa DL y compañía que tenemos planes de volver. Oye, está muy bueno el concepto de esa cosa, ¿eh? Gracias, sí. De hecho, el problema ahorita es el concepto, porque como trata de hacer oficios y luego hacer stand-up de cómo te fue, pues no podemos hacer los oficios ahorita. Claro. Bueno, el concepto a mí se me hizo muy interesante. A ver, espérame. Ay, ¿ya te echaste el segundo? Yo no me he echado el segundo. Ya, ya, ya. Ay, yo no. Voy a echar el segundo, porque aquí es legal. Salud. Aguántame un segundito. Mmm. Eso pasa cuando haces transmisión con gente que tiene trabajo. No, era de la chava, era de la niñera. Oye, ya vi que ya me quedaste hablando. ¿En serio? Cuando quieras te vuelvo a cuidar. Sí te digo, güey. Mira, ya se armó, ya se armó. Son cosas memorables, amigo. Estuvo bonito contarte esa historia, güey. Ya, ya más pedo, tal vez entre un poco más a detalle para la banda morbosa. ¿Te desbloqueó recuerdos? Básicamente era el role play. Yo lo que sí no he hecho bien es el role play. Ajá. El rollo de jugar un papel que no eres tú, como así la enfermera, el doctor, todo eso. Como que nunca lo he hecho y esa fue mi única gran ocasión que lo hice. Por esa razón. Ah, es memorable. También por eso es súper memorable. Mira, Fotogristia te puso, era yo mandándole nudes como niñera. Uy, mira nomás. Oye, no, no se están, no están avanzando mis mensajes. Ok, sigamos. Vámonos con la que sigue. Mira, hablando justamente de algo parecido. Dice, ¿alguna vez alguna mujer te ha querido aplicar el pinky in the stinky? Es decir, ¿te ha querido meter el dedo? Ok, va a tocar esto. ¿Vas a beber? Ok. Oye, no avanza. Fíjate, desde que me salí volví a entrar, no avanzan mis mensajes. ¿Ah, no? Qué raro. A mí sí me avanzan. A ver, te los leo algunos si quieres. Dice, me están diciendo, ponlo anal, Alex, para que confieses, yo creo. Foto Gris, te puso que el mensaje que te llegó era ella mandándote nudes de niñera. Ay, güey, esos no los vi, ahorita los checamos. Este, y los demás son risas. Si te están diciendo que te eches tu shot, ya te echaste tu shot. A ver, déjame, me salgo y vuelvo a entrar, espérame. Dale, dale, manito. Bueno, pues ya no avanzan los mensajes. Vale o madre. Vale, vale, manito. Digamos. Dice, ah, esta yo sé que sí te pasó alguna vez, pero quiero ver si tienes una historia mejor. Dice, ¿alguna vez te la han hecho de pedo por un chiste? Sí. La ocasión memorable fue, le estaba abriendo el show a Héctor Suárez Gómez. Ajá. De repente, ¿sabes qué, amigo? Me voy a salir y me vuelvo a entrar, güey, para ver los mensajes. Me voy a salir. Ok, dale, dale, dale. Sí, dale, ahorita te conecto otra vez. Miren, Gón se salió porque se debe a su público y si no los lee, no está completo aquí, muchachos. Pero no se preocupen, ahorita lo conectamos otra vez. ¿Ya está poniendo pedo Gón? Sí, creo que sí, ¿verdad? Ahí va, ahí va el Gón. Ya regresó, ya regresó, amigo, no se preocupen. Aquí andamos. ¿Qué pasó, amigo? ¿Ya? Ya estoy en nariz roja de borracho como en los viejos tiempos. Nariz roja. Mira, de hecho, tengo algo aquí, mira. Así ya estoy, ya es alerta roja de borracho. Ya está preocupante este pedo. Pero tú te estabas contando la última vez que te le hicieron, más bien la que es muy memorable, que te le hicieron de pedo por un chiste. Estaba yo abriéndole el show a Héctor Suárez Gomis hace muchos años, cuando era así, Gomis era como el top de shows, de estando, que no había nadie grande y él era el único que realmente llenaba lugares grandes. Ajá. Y nos daba oportunidad de abrirle algunos y fuimos muy privilegiados y yo fui uno, ¿no? Y cuando estaba yo abriéndole el show, yo contaba un chiste que decía que la religión nos la enseñaban muy como a la mala cuando éramos niños, que nos espantaban mucho con que nos íbamos a ir al infierno. Ya estoy pedo, güey, ya me he puesto a contarlo. Ya me he puesto a hablar. Dale, amigo, dale, dale. Dale, dale. Juan, Juan, con el superpoder de que le digas las cosas para que las entienda, Pedro. Y así, güey, puros chistes bobos de superhéroes, pero con analogías. De primera vuelta. Ajá. Y de pronto, una señora me grita. ¿Qué? O sea, en una pausa que hice para un pinche remate mamalón. ¿Qué? Este, ¿no puedes contar de otras chistes de otras cosas o qué? Eres un ignorante y un pendejo. Ok, qué huevos. Toda la banda se quedó así, güey, de no mames. Y yo dije, mamá, ya te he dicho que si no te gustan mis chistes no vengas a mi show. La despedacé, güey. Sí, claro. Fue mi gran, gran momento inicial. Muy bien resuelto, amigo. Gracias, amigo. Hola, Ana la Bastida. Qué gusto verte por aquí. Mira, ya están empezando a decir que te quites la corbata y que el saco y que alguien por ahí dijo que se quite la playera. vámonos, ya está por el saco vámonos, así va poco a poco esto es para ustedes ya lo habrá quedado ok, luego vámonos con la pregunta que sigue Manix que dice, a ver, a ver que sale mira, aquí preguntaron que si ya salió la pregunta que te mandó Raúlito Menezes, todavía no sale amigos, no se preocupen, es que te voy a contar amigo, el comediante anterior que estuvo en el live, te deja una pregunta te dejó una pregunta a ti, y tú le vas a dejar una al que sigue que es mañana, que es Freddy el Regio por si la quieres ir pensando no, pues ya sé cuál lo que quieras, que lo haga tomar o que lo haga confesar cosas feas, mañana va Freddy el Regio para los que están aquí y quieran verlo perfecto dice ¿quién es la primera persona que quieres ver después de la cuarentena o que vas a ir a ver después de la cuarentena oye, Maurianto dice fuera el pantalón, qué pervertida es la gente qué horror aparte ni se va a ver sí, exacto ¿quién es la primera persona que voy a ir a ver? o que te gustaría ir a ver o que quisieras ver después de la cuarentena o sea, pero no como de show, sino persona yo me imagino que se refiere a persona, una persona importante en tu vida ok ¿puede no ser persona y ser un perrito? yo quiero ver a la perrita Chay algunos de ustedes la conocen algunos de ustedes la conocen a la perrita Chay lo que más extrañas es una perrita la perrita Chay irla a ver es lo que quiero sí esa es mi respuesta si no se vale, chupo es más, chupo de todas formas al chile como tú al chile con Alex Quiroz muchas gracias muchas gracias por el comercial, amigo ¿qué más, amigo? güey, que ayer hicimos una edición del podcast de al chile pachecos ¿tampoco? nos tragamos Solín y yo un brownie de estos de mota dos horas antes de que de que grabáramos ajá y qué episodio más horrible yo no existo en ese episodio yo estoy hasta el huevo porque aparte yo no le entro nada de eso y entonces me lo dieron y me tumbó a la verga oye, pero cuéntame cómo te fue porque yo tampoco le hago a eso pero el otro día el otro día con dos comediantes le entré duro al de este ajá y no voy a decir quiénes son ellos no voy a decir nombres pero sí apellidos Escalante y Evia buena forma de proteger la identidad al principio me quería suicidar güey no sabes cómo me puse me quería morir pero luego el mejor día de mi vida me reí cabrón no mames Juan Carlos Escalante me di cuenta cuál es el problema de Escalante que su público no lo ve Pacheco decías no así exactamente el güey está en esa frecuencia güey ahí vive y entonces el público pues no conecta y yo que estaba Pacheco decía ya se me abrió así como se desbloqueó el nivel ya por fin entendí lo de puto genio así es güey Escalante es el güey más que ha dado en México te lo juro me reí como nunca wow entonces a ti cómo te fue yo te voy a ser muy honesto para mí fue la tercera vez en mi vida que la pruebo y no me gustó güey o sea nada es que me te voy a decir qué pasa a mí me da como mucho para abajo y entonces siento que me hace lento y pendejo eso es lo que siento que me hace o sea siento como que como que lo que acaba de pasar siento que no pasó entonces todo el tiempo estoy dudando de espérame si está pasando lo que creo que está pasando o no sí entonces para por ejemplo ayer que estábamos grabando el podcast yo me sentía obviamente con la responsabilidad justo de hacer chistes de hacer remates de soltar premisas y entonces era una presión muy cabrona porque me sentía lento y estar soltivo pensando eso y le decía ay ya la verga o sea ay por eso estoy seguro que si no es el programa se ve mi cara de ya me vale verga lo que hagan pero sí hay gente que le late y otras que la que no le funciona y yo soy de los que no le funciona definitivamente cuánto lleva a donde la botella preguntan aquí está ahí vas amigo ahí vas ahí vas tenemos el récord definitivamente tenemos el récord de verdad o shot lo tiene Daniel Sosa que se acabó la botella a poco se la acabó completito no no te apures arón suave se te dio hambre después no particularmente no particularmente me da más hambre en la peda que a mí me gusta mucho el alcohol mucho entonces tomo tomo un chingo de whisky y de pronto es como quiero una torta y luego unos tacos y luego pero yo yo normalmente soy de poco comer pero cuando estoy pedo puta me da un hambre por eso oye que no extrañas las tortas de tamal del buco güey cabrón güey o sea de hecho no extraño a los comediantes no extraño los open no extraño los shows extraño las tortas de tamal la torta de tamal del buco uff que yo estoy seguro que a ese güey le hemos pagado la universidad a sus hijos güey porque es como como Homero Simpson exacto exacto no hay que explicar ese chiste al chile si hay que explicarlo váquense a la verga este live se chingó adelante Natasha me está criticando que porque me empedó muy rápido oye Natasha tengo entendido que es alumna tuya por lo que ha dicho ¿verdad? o fue alumna tuya es alumna mía ahorita y es un orgullo está en un grupo que está en un grupo que fue muy cagado porque llegaron a la clase 4 que son 5 güey y en la clase 4 me desquicié güey así de no puede ser no han avanzado o sea no me mandan sus textos entre semana no los podemos revisar porque yo yo doy atención personalizada o sea a mí me mandan el texto y en chinga bueno a veces me tardo 24 horas pero contesto con recomendaciones con observaciones y todo para que lleguen a la clase con un mejor texto y entonces lo talleremos mejor y los informes están en contacto arroba gomcuriel punto com pero el caso es que Natasha está en un grupo donde como que todos se me medio rezagaron güey y llegué a la clase 4 que es la penúltima y les dije están en el hoyo o sea no es posible no avanzan y otros grupos me avanzan cabrón y ustedes como ninguno avanzó tanto porque los dos no sintieron esa presión y los mandé así de que a chingar a su madre este pinche grupo si no se esfuerzan la última semana me cae de madre pinche decepción mira aquí está la misma Ariana que es ah ya contestan que te está preguntando por la perrita no sé la perrita no es mía no importa de quien sea la perrita Chay es de alguien a quien me gusta mucho visitar mucho visitar y Alex entiende porque ayer ayer ratito le pedí algo ok entonces de que te estaba hablando ah si y entonces Natasha está en ese grupo y que crees que pasó les pongo la cagotiza y todo el mundo se aplicó y me mandaron unos pinches textos uno tras otro de los alumnos y yo en chinga toda la semana y ya son el orgullo o sea falta todavía mañana a las 12 del día pero esta semana se aplicaron dos y Natasha es de ese grupo o sea sirvió que les metiera su putiza les metí su putiza y Natasha es digo no no le va a encantar que la que está aquí hablando de ella pero es hija de Lalo Manzano que es un comediante muy querido y es nieta de Eduardo Manzano ok o sea trae trae herencia comediante donde la cagues Natasha es porque no sirves para esto porque la genética la traes exactamente o sea trae abolengo y trae y se lo digo tú traes en la sangre la habilidad y si güey es cagadísima y además se ha convertido en muy buena piramide ok que más hay dice nombra nombra a un comediante con quien no trabajarías madre no vamos a chupar bueno bueno lo voy a tomar contigo siempre se me olvida que puedo tomar ah perdón salud amigo mira dice Rebeca dejen de hablar de zamorra ya me aburrí ay los celos ay que feo los celos también está Dayana por ahí Dayana Dania que es otra alumna de ese grupo que también es una fregona se esforzó muchísimo y la celosa se puede ir se puede ir inmediatamente salirse amigo esta fue de las preguntas que mandaron tardías de hecho fue así la mandaron en la última hora me la mandaron por privado porque al parecer les interesa mucho saber ¿cómo fue tu primera vez? ¿sabes con quién no trabajaría? no ya ya chupé ya chupé ya chupé bueno pidan ya te pusieron que para salir fácil digas que con Horacio es que es lo que todos han dicho cuando dicen comediantes malos aquí siempre dicen que Horacio probablemente han estado llegando seguidores que nunca había tenido Horacio que tanto se que ha mencionado aquí digan a Horacio Almada para que vean durante 24 horas descubran pobrecito Horacio ¿qué pregunta me hiciste? ¿cómo fue mi primera vez? tu primera vez ok mi primera vez fue culerísima porque fue presión social en la adolescencia ¿qué edad tenías? tenía era muy chavito tenía 14 ¡ah! a la verga si estabas morro güey sí súper chavito había una niña en la escuela que es que yo me cambié de escuela y me buleaban horrible en la nueva escuela entonces mi rollo de querer encajar pero yo era mucho más chiquito que los demás este como que me como que hice cosas que eran muy pendejas entonces una fue a ir a una fiesta donde el plan de estos güeyes era ponerme hasta mi pito para provocarme congestión alcohólica güey ¿no? ok así güey o sea súper pinche bullying mortal no sabes güey yo viví un bullying solo fue un año de hecho de ese bullying salí a putazos para ponérmelas a los putazos y me puteaban a mí güey claro yo no podía contra ellos pero de tanto putearme se cansaron güey o sea realmente la manera de salir del bullying es a putazos aunque te puteen a ti eso es lo que aprendí eso es lo que aprendí y en esta ocasión en una fiesta me querían poner pedo para congestión alcohólica y había una chava que era como la voy a decir zorra pero es una palabra horrible pero es pero es lo que en ese entonces se manejaba claro porque pues estamos hablando de 1994 cuando todavía no nos prohibían decir las cosas exacto cuando todavía no cancelaban a Chumel oye déjame decirte güey lo de Chumel Torres está de la reata güey o sea independientemente de lo que opines de él es increíble lo que le está pasando güey o sea que HBO lo corra de su programa porque hubo una controversia de que el güey lo invitaron a Conafred y luego no porque es racista y la madre ¿lo corrieron de HBO? sí güey pues qué puto HBO o sea que se vaya a la verga HBO para empezar yo no creo que ni siquiera Chumel le haga falta HBO y si una plataforma como HBO va a hacer esa mamada de censurar a su propia gente que se vaya a la verga yo yo exacto además o sea cabrón no sabían quién era güey o sea no sabían cómo era su humor exacto pinches incongruentes güey está de la chingada cabrón que hagan eso y lo voy a decir de alguna forma pero bueno mira hay gente enterándose que no Chumel bueno a lo que vine me invitan a la fiesta y esta niña que era la entre comillas zorra era bien linda era bien buena gente me trató muy bien como mi niñera decías sentí que no era niñera niñera dijo ella oigan no le hagan esto a Curiel porque está muy chavito y se va a poner muy mal y lo podemos matar y además yo estaba pendejo pero no tanto yo también dije no quiero chupar no ni al caso me habían invitado a la fiesta que era como bueno ya no te vamos a bulear vente a la fiesta y era una trampa mortal para ponerme hasta mi madre de pedo y yo en la fiesta dije pues prefiero no ponerme tan pedo a diferencia de lo que estoy haciendo contigo dije yo no quiero ponerme tan pedo quiero disfrutar la fiesta ¿no? y entonces esta niña y estaban chingándome que shots y que la chingada entonces esta niña llega y dice no dejen de mamar y le dicen a ella ay quieres con él y no sé qué y ya había habido chistín entre ella y yo de eso en las clases porque yo ahí donde me ves pues realmente siempre he tenido mi atractivo incluso a los 14 ¿no? ajá y entonces para no hacerte el cuento largo la presionaron me presionaron a mí y vámonos guau o sea fue una primera vez forzosa horrible horrible o sea realmente puta salí de ahí de no o sea me di cuenta que eso era una cosa que no no era mi momento y a final de cuentas pues sucedió y pues fue como pues ya con los años me recuperé y ya ven amigo ya llegamos a otras 5 preguntas ahí vamos ¿no? ahí vamos voy a quedar a ruletits ¿eh? a ver que sale un shotsito amigo me salió puros shots salud amigo salud carnal güey estoy disfrutando un chingo esto y tengo que decirlo güey Alex eres un chingón cabrón yo desde que te conocí dije ese güey trae toda la jiribilla y todo el power güey y eres un chingón cabrón o sea el día que te invité a abrir el show de vips uy me acuerdo como te rifaste cabrón no mames y contándole chistes a comensales que se estaban tragando su sopa güey que me bajé del escenario ¿te acuerdas de irme con la señora? que yo te dije bájate a a a y lo hiciste güey por 500 300 pesos que te pagué cabrón hubo algo de hubo algo de pero brother que rifado güey una chingón eres un güey muchas gracias te lo digo a la orden a la orden manix ahí cuando quieras ahí andamos si hacemos gira de vips yo me la echo contigo cabrón ahorita estaríamos tú y yo en vips ya sé hoy es viernes hoy estaríamos ¿qué hora es? las 11 las 10 estaríamos hace una hora hubiéramos terminado el show de vips sí efectivamente estaríamos ahorita llegando a Woco ya estaba todo puesto para la gira en todos los vips no es broma de la ciudad sí y luego del país y mamó por el COVID-19 ay maldita sea vips sigue interesado eso ay ya que se acabe el COVID para poder ir a echar nuestros chistes al vips amigo tú estás invitado constante ¿qué pasa amigo? vámonos amigo te voy a decir algo el live se va a querer cortar en nada porque ya vamos a cumplir la hora te faltan doy un par de preguntas espérate que lo corto ahorita para que tenemos control lo cortamos y volvemos a entrar sí señor vámonos va cámara muchachos ahorita regresamos que todavía al gol le faltan unas cuantas preguntas para que lo sigamos empedando regrese ¿qué pasó amigo? aquí llegó tu tiburón yo quiero bailar perrear un don ay ya lo que sea pero que llegue ¿no? saludo especializado órale ¿qué es un saludo especializado? pues es un saludo que fue a la escuela güey es un saludo con posgrado me dijo me escribió Natasha ya andas bien pedo dice como si ella fuera la muy sobria como si ella fuera la muy contenida que se tome lo que tú te has tomado de mezcala ya cuánto le dura oye dice por aquí dice por aquí preguntas más hot yo podría que la gente pregunte qué quiere también saber o sea no soy dueño del concurso del concurso del concurso no soy dueño de este programa de concursos pero si la gente quiere saber cosas candentes igual y Alex opina que la pregunta está chida sí mira yo aquí yo también los leo a todos digo nada más que yo no soy tan atento como tú con los fans pero si vemos una que esté chingona claro que sí la voy a agarrar y te la voy a preguntar sí si veo una que diga ah esta tiene gribilla esta tiene gribilla porque luego la verdad si preguntan puras mamás eso es una realidad obviamente todas las preguntas que mandan yo filtro yo filtro muchas que preguntan de repente sí preguntan cosas que dices ay ay vatos pero hay buenas hay buenas mira por ejemplo aquí te preguntan amigo siguen con la mamá de quién es la perrita pues es que tú solito mira te pusiste de pechito tú solito yo te cuidé yo te cuidé no me voy a decir que yo no te cuidé gracias amigo aunque sigan chingando no voy a decirlo entonces mira ya sé una pregunta de verdad o shot que sea de quién es la perrita y nos echamos un shot ¿te parece? va ok ¿de quién es la perrita Gón? ¿de quién es la perrita Gón? híjole híjole ay bueno shots saluda amigo salud carnal ya listo ya ya no tiene ninguna obligación de responder esa pregunta eso mamona amigo aquí te van a preguntar tres cosas que haces que dices esto ya es de chaborruco puta solo tres mira wey así se lo voy a decir mi serie favorita ajá o sea he visto los simpsons los años dorados de los simpsons steinfeld que es maravillosa que ya también es un poco vieja pero es maravillosa serve your enthusiasm big house of cards hasta que valió madre vi game of thrones hasta que también valió madre ay la última temporada no la vean si se la pueden ahorrar ahorrensela ¿no? ¿qué le dirías a toda la gente? yo le diría que vean las 7 que se orgasmen con las 7 y ahí lo dejen y que se creen lo que crean que puede pasar pero la 8 no le dediquen ni un minuto de su puto tiempo yo soy peor que tú porque yo creo que la serie terminó en la temporada 5 ok que es cuando terminó de basarse en los libros las 6 sí pues ¿sabes qué pasa? que las 7 tiene cosas muy rápidas que disfrutas que dices ah no mames esto lo queríamos ver desde hace un chingo ¿no? sí 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 o sea no me molestaron nada más sentí que no avanzaron la historia ya como antes y otra cosa sí claro otra cosa no finjamos cosas que no son la estrella de game of thrones es Theon digo este Theon Tyron Tyron el enanito Tyrion Tyrion ajá sí claro Tyrion ese güey es Tyrion Lannister ese güey es la estrella de game of thrones güey sí estoy de acuerdo es enano es llamativo podríamos echarlo a pelear en multimedios podía pelear en multimedios podía podía pegar podía patearse su propia frente güey era increíble y qué pasó ahí está ahí lo dice Aaron lo confirma la estrella era el enano entonces qué pasa que de repente sale de su chingonería que era Star se me va a agarrar esto todo el día en la sala de juntas del palacio de los Lannister diciendo puras mamadas y lo mandan al diablo güey porque mata al papá spoiler alert spoiler alert y se va a chingar a su madre y ahora es asesor de Daenerys que es la vieja más de hueva de la serie güey no 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 mira déjate el asesor porque tal vez si hubiera sido su asesor igual con esos huevos lo hubieras disfrutado pero es su asesor que aparte a la par es un pinche apagado que todo lo que diga Daenerys sí claro que sí ok la palabra correcta es agachado eso sí que a él no le cuesta trabajo pero eso es para otro tema aquí te preguntaron tres cosas de chaburruco ya nos fuimos a la verga la razón una de las primeras cosas que les voy a decir de cómo soy chaburruco mi serie favorita se llama Dallas y es una serie de los años 70 y 80 creo que sí sé cuál es es la de J.R. Ewing que son petroleros culeros pero güey el claro en Warner la pasaron un tiempo en no sé pero la nueva versión o sea yo vi la nueva yo vi la nueva eran los hijos de estos güeyes no mames güey qué pinche serie tan cabronada una chingona Dallas entonces con eso te digo todo güey o sea me encanta Dallas bueno no me encanta Dallas bueno depende con quién puta qué más tengo clásico el cine güey no puedo con el cine actual no puedo güey o sea me decepciona me da hueva me puta hay cosas que de pronto pero siempre es como de no mames la chingada y el cine clásico no hombre me la vivo es un poco a la par de lo de las series claro y lo mismo lo mismo la música o sea como que ahora qué opinas de The Ranch no conozco ni la has visto exacto exacto los memes de ok boomer yo soy ese güey claro o sea que me dicen hola que me dicen este un día fui a darle show a unos chavitos cumpleaños de un chavito y se me acerca una amiga del chavito cumpleañero al final y me dice me encantó tu show eres como mi papá pero cool dije yo ya la hice güey ya la hice ese es mi perfil esto es güey esto es o sea si has aplicado la de ay yo he escuchado otra música más buena ya he aplicado la de era otro México sí a ver déjame cargar esto porque está qué edad tienes amigo 40 cabrón todavía no ni siquiera todavía estás tan anciano amigo como para que ya te digamos el tío de nosotros como que tan anciano cero anciano amigo o sea pero si eres el más grande de los comediantes que estamos ¿no? espérame o sea porque podría contar al muerto pero dije comediantes para ver si logro meter mi celular en este ay güey ahí está ya se está cargando y sigo aquí a huevo aquí andamos este pues talavera es más viejo que yo dijiste comediantes dije comediantes insisto a ver estamos diciendo gente que haga reír no que nada más grite en el escenario no es que no me veo no me veo completo ok pues sí puede ser amigo ah mira ya pusieron la tía pati le gana ah sí pati vaselis espérame déjame checar que ya no quede claro aquí porque no están para saberlo pero estoy metiendo el celular en una taza con tal de poderlo cargar mientras platito ahí está hambre ahí andamos ¿me oyes bien? ¿eh? ¿tú me oyes bien? sí ¿tú a mí no? sí 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 ok uy mira ya salió una que está linda dice ¿te gusta alguna comediante? ah dice por aquí el tío Robert es más viejo sí el tío Robert tiene 42 ¿no? 41 por ahí yo soy más joven Mónica Escobedo tiene 40 Mónica Escobedo creo que es meses meses mayor que yo uy Mónica Escobedo estuvo en el anterior en el antepasado ¿qué joyas Mónica Escobedo? di un cachito y muy disfrutable amigo ¿qué joyas Mónica Escobedo? ¿te gusta alguna comediante mujer? o sea físicamente una comediante que digas a esta sí le daba unos besos déjame porque ya me cagó mi técnica güey ya si se cagaba la fila pues me vuelves a invitar este a huevo si me daba unos besos pues a un chingo de comediantes o sea si fuera yo una persona dispuesta a dar esos besos ajá o sea hay muchas muy guapas güey o sea bueno pero ya tanto como para darles besos a ver dime dime algunas ¿no? dame lluvia de ideas lluvia de ideas mira te voy a decir los nombres que más han circulado en este live cuando sale una pregunta parecida la más mencionada es sin duda Alexis de Anda que no se ha mencionado a Sofía también no no se ha mencionado aquí no se ha mencionado en este tipo de preguntas por cierto acabas de mencionar a la que realmente pensé cuando me dijiste habría alguien con quien no trabajarías acabas de mencionarla sigamos ok sigo platicando este ¿qué otras convenientes hay? esta Marcela a Marcela a Marcela sí le daría unos besos ¿a Marcela sí le da sus besos? sí le daría sus besos o sea si se diera la ocasión de estamos libres dispuestos consensuados ah bueno que sí es guapa es simpática es es ruda sobre todo consensuados con Marce ¿no? eso sería lo más importante súper importante con un documento que lo avale y video también no el video puede salir contraproducente pero ya esperarás ya esperarás mi pregunta para Freddy el regio ok ¿ya la tienes preparada? más o menos ahí estoy trabajando ok 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 ay mañana se va a poner bueno con Freddy ya mandaron varios es buenísimo Freddy dice Goncuriel ¿última vez que enviaste o recibiste nudes? mira la luz me di me estaba escribiendo este última vez que envió recibido no seas eso eso es las nudes son muy peligrosas ¿shot entonces? porque no vas a decir que no te han mandado nadie te va a creer que no has recibido nudes pues mira nada más porque me encanta el alcohol vamos a hacer esto ok ok dice aquí uy está cuéntanos ¿por qué terminó tu última relación? ¿mi última relación que terminó? uy que fino sí o sea aclaremos no eres eres muy fino amigo eres muy fino terminó porque ¿cuál fue la última relación que terminó? entonces que va a ser un montón de tiempo güey pero terminó pues básicamente porque no hubo comprensión de mi profesión güey o sea estaba sí güey o sea estaba yo como migrando al stand-up ajá como empezar no no me equivoqué fue otra relación ok ya me acordé ya la última relación que terminó fue porque estaba yo muy divertido con unas fans ok y la o sea cuando dices divertido ¿sí la cagaste? ¿sí te ganaste? ¿que te mandaron a la verga? sí un poco porque como que medio la dejé por ahí con un amigo y tal y yo estaba acá como divirtiéndome mucho con las fans locas ajá en un show en Chiapas con stand-upados güey hace siglos sí claro con Jürgen y Mau Jalife que estábamos todos ahí y estaba yo como muy acá de que eh 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 y de repente la otra fue así como de basta o sea estás rodeado de fans y bueno y la parte incómoda mejor medio shot ok o sea si tuviste tantita culpa absolutamente no sé aquí en esta vida se trata de o sea no podemos reprimir la culerés pero tampoco podemos fingir que no existe mira podría decir que la siguiente pregunta que te salió va un poquito de la mano puede ser que sí puede ser que no pero te preguntan Goncuria ¿alguna vez has sido infiel? he sido infiel claro a ver para ti ¿dónde empieza la infidelidad? ¿desde qué punto? ¿unos besos? ¿unos mensajes? ¿unas espiritas? no la infidelidad no la infidelidad es todo güey la infidelidad es este me gustas pero tengo una relación eso es infidelidad bueno mi gran mi gran trauma güey o sea mi gran así como pinche situación traumática juvenil fue por infidelidad porque en la mera adolescencia tuve una situación en la que una chava que era muy problemática anduve con ella termino con ella y me manda una amiga para medio sacar mi información y me ligo a la amiga y me doy cuenta que la amiga era un agente secreto bueno en realidad lo admitió lo admitió y entonces juego con la amiga para volver a entrar al círculo de la mera esta y entre que una y otra pues las dos güey y se me piche descagaló todo el pedo como mazapán cabrón o sea las dos valió madre y ahí es donde descubres que ese rollo pues no jala pero claramente era jugar con las dos era engañar a una y engañar a la otra y si eso se le ha jugado al vergas muerto por jugarle al vergas dice mira ya salió amigo mande salud bueno salud bueno bueno saluda amigo ahora sí para quienes se quejaban ya tengo mucho más recorrido a mí la verdad es que los de gallo ya me tienen muy curado de espanto esto yo le he bajado esto pero porque esto es de dos lives oye pero este pedo qué onda o sea son tus cuates eres tú o qué onda esto cómo nació pues un día estaba te voy a decir qué estaba yo haciendo estaba yo en la calle literalmente sentado en una banqueta esperando a que salieran de una oficina y en lo que esperaba se me ocurrió hacer esta pendejada que estamos haciendo ahorita y le escribí a los de gallo negro porque alguna vez vi un show en el que se me pagó con efectivo y con una botella de gallo negro qué bonito es cuando te pagan con alcohol yo lo malo lo malo es que ese pago lo consumo esa misma noche yo sé amigo yo he estado ahí y así o sea eso fue fue que los o sea supe que ellos podían entrarle y tú les escribí y luego lo dijeron le entro al proyecto y pues ya llevamos ya más de 10 lives creo qué grande felicidad sí así fue este proyecto así nació ok porque estaba yo valiendo verga dice ah mira ya salió ya salió la pregunta que te mandó Raulito Meneses que fue el invitado anterior ok Raúl Meneses te pregunta ¿qué crees que te falte? ¿o qué crees que no estás haciendo para haber conseguido un especial en Netflix? pues curioso viniendo de Raulito ¿no? que su especial es el peor ¿verdad? ay te soy muy honesto yo creo que sí hay uno peor ahí sí sí bueno no hasta te diría que más de uno bueno hay uno más que no me gusta porque yo no puedo decir cuáles bueno güey yo no estoy ni a dos pasos de Netflix así que yo no puedo decir nada de los que no tienen pero no te preocupes yo tampoco amigo está está Manuna Alex Daniel está Manuna Ismael Mau Sofía Carlos Franco Richie el cojo tiene su momentito Coquito el cojo Gavillanas en este caso también estaría Raulito ya dije Coquito y ya ¿no? ah bueno y está el de Jesús Guzmán ok que es aparte que no es Netflix Original está y ya me parece y no sé y Jürgen alguna vez dijo que estaba el de él con Jalife ah igual que conmigo ajá fue al mismo tiempo pero ¿cuál es el que no más no? yo no voy a decir cuál es el que no más no por supuesto que no voy a decir cuál es el que no me gusta para nada que ni acabé porque nada más vi 10 minutos y dije me voy a ir a la verga de este especial el de Alexis no por supuesto que no ese sí lo vi completo no te quise agarrar así de vámonos no sí lo tengo aquí en la cabeza claro que sí y no lo voy a decir no Raulito es cagadísimo y ah mira Ana Julia pero Ana Julia está sí en el de Zona Rosa en Zona Rosa está Pablo Morán está Ana Julia está Manuna y está Ray Contreras me parece son buenos Alex Fernández dicen por ahí Richie bueno ¿cuál era la pregunta? mira aquí ya mencionó te voy a decir una persona aquí ya mencionó el que a mí no me gusta para nada pero yo no lo voy a confirmar el de Manuna dice por aquí vamos a ver pero dime la respuesta de Raulito ¿qué crees que te faltó para que te dieran Netflix o qué crees que te ha faltado hasta ahorita? que me falte para que Netflix me pele lo que pasa es que a mí lo que pasó con Netflix es que yo a mí se me acercó Netflix cuando todavía no existían los Netflix Originals entonces se me acercan déjame ver cuánta pila tengo se me acabe justo en la pregunta chingona déjame ver si lo puedo poner así y que no se chingue el cable me pudieras es que los cables de los cables de iPhone son más sensibles que mujer ay no mames ya sé güey yo no sé la cantidad de cargadores que he comprado en Noxo de iPhone no y luego aparte que adopté una pinche perra de lujera que se traga todos yo no sabía que había cargadores de iPhone en Noxo sí cuestan 100 baros son de Movo pero o sea te duran dos meses de lo que cuestan y los audífonos de Oxxo ah eso sí no eso sí están bien caros amigo los míos los míos ya se jodieron ya no oigo bien no eso sí no eso sí tienes que comprar lo ideal es que lo compres en una Maxtra y me gusta oír música mientras fumo en el balcón para no molestar a los vecinos bueno ok respondiendo a tu pregunta cuál era la pregunta mames ya pinche qué consideras que te ha faltado pinche gallo negro pinche gallo negro voy a decir el otro una vez yo voy a decir el otro para cuando quieras beber es culpa de usted 100% pero te pregunto Raulito Meneses qué consideras que te faltó para que Netflix te dijera yo te doy tu especial ok el principal problema fue que yo estuve en el 2014 y fueron especiales el mío el de Jürgen y el de Mahal fueron especiales que no tuvieron mucha mucho éxito comercial porque el mismo Netflix no lo movía y porque nosotros pues no teníamos como tanta fuerza en redes sociales para que la gente lo viera claro entonces esta nueva generación de especiales los han enfocado mucho no 100% pero mucho en la potencia de la gente a la que ponen para que les mande gente claro el de Jürgen Farrell tiene un chingo de followers les manda viewers Sofía este Mau Nieto Alex Fernández de repente dicen diversidad busquemos un gay bueno pues Manuna otra mujer pues Alexis de Anda este han sido como muy muy en ese estilo y yo hablé con ellos y les dije ¿qué onda con esto? Ajá Sí logré sí logré llegar al contacto a diferencia de lo que la gente cree porque yo siempre estoy chingando que me den mi especial y tal yo sí he hablado con ellos y estos veis me han dicho no nos estás estás ofreciendo algo diferente o sea y yo declaro que sí yo soy el chavo ruco soy el señor pues sí pero ya hiciste tu especial y tal y no tienes demasiados followers en ese sentido y no tienes tal y no tienes tal entonces están realmente enfocados en quién nos puede traer gente claro Franco Escamilla por supuesto que está lleno de followers pues les ayuda mucho etcétera entonces yo digo chingo mucho en redes porque me encanta que la gente como que le da eco y es un gag o sea es como un running gag de no me han dado mi Netflix y tal pero la realidad es después de ver por ejemplo el éxito de La Cotorriza ni Slovotsky ni Ricardo Pérez tienen su especial en Netflix seguramente lo tendrán eventualmente y qué bueno pero no importa les ha ido bien a pesar de eso entonces la realidad es que hay que chingarle por otro lado y buscarle a tener éxito y no pasa absolutamente nada eso es lo que ya no es algo que te quite el sueño amigo pues no de hecho poco tiempo o sea si hubo un tiempo que me quitó el sueño por ejemplo cuando se lo dieron a Alex la primera vez que yo decía no mames Alex fue mi alumno donde me perdí ¿no? donde un alumno tiene mi curso tomó mi curso y ahora tiene el especial y yo no y luego entendí que pues nada por edad por este por momento de la vida por amistades que digo no amistades sino por relaciones en redes sociales que le están dando más impulso que nos cuente de DL y compañía dice Juancho bueno en muy pocas palabras DL y compañía es una maravilla proyectazo es un programa de Lalo Suárez bola 8 Lalo Suárez Mau Castillo que es nos mandan a hacer oficios y nos piden que hagamos estando para el respecto oficios y estando y me buscaron a mí como creativo ponles chistes a los güeyes que no saben hacer estando y yo dije lo hago con mucho gusto siempre y cuando yo sea uno de los comediantes me dijeron va ok y con el tiempo pasó pasó un par de meses y me dijeron ya vamos a empezar y no te preocupes ya no queremos que escribas para los demás ya tenemos gente que haga eso queremos que te enfoques en lo tuyo y fue maravilloso compartir con el costeño el norteño Ale La Jarocha el indio Brian Manuna está Marcela Lecuona está Giots está seguro se me olvidó alguien pero no importa ni modo pero no pasa nada mira porque es un es un elenco amplio pero está vergas ¿no? seguramente habrá segunda temporada cuando el COVID nos deje en paz amigo ya casi acabas pero te llegaste otras cinco preguntas así que voy a girar la ruletits no mames que emoción tan grande dice un shotsito nos echamos amigo como dice déjame poner esto aquí voy a cargar esto güey porque si me preocupa quedarte mal y desaparecer ya me lo acabamos te sobran tres preguntotas mira gallo negro está diciendo que es doble vamos a ver qué dice la realidad mira dice que es el gallito sí dice que es doble vale ver a ver espérame güey doble slot amigo nos toca espérame tantito que te va el volumen si quieres dale dale creo que me dijo doble ¿no? ahí está ya estoy doble shot amigo mira si la gente está diciendo que el gallo cayó en doble shot y la verdad es que ya lo checamos y tiene toda la razón ok ahí está mi primero sí te digo ven ahí está mi primer shotcito para los que me preguntan qué estoy comiendo estoy comiendo toronja después de los shots porque me di cuenta que se goza bastante la toronja post mezcal saludcita ahí está mi segundo que no se diga que no le entro a la bebación Natasha dice ¿cuántas audífonos no? porque estoy cargándolo es que ajá iPhone te dice o me cargas o me pones audífonos no te voy a dar ¿qué tal eso güey? o sea antes ya sé iPhone es hijo de puta no conozco algún cuyo pero tiene pinta de humorista elegante que tiene acciones de Apple cae muy bien gracias ¿quién fue? quiero ver quién fue ¿quién dijo esa maravilla? Nadia Nadia que si no me equivoco nos quiere desde España gracias gracias aquí te pregunto mira aquí te pregunta alguien que estoy seguro que es una alumna tuya te pregunta ¿alguna vez te ha gustado alguna de tus alumnas? y si sí ¿quién? todas 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 es un problema muy grande ahí es donde dices hey no tan rápido maestrito tienes que contener tu humanidad para poder ser ético sí pero igual vamos a beber bien bueno vale vergagón saludame ay salud amigo ay Dios mío ya no se faltan dos preguntotas amigo vamos dice Goncuriel ¿cuál es tu número mágico? es decir ¿con cuántas mujeres has cogido Goncuriel? fíjate hasta se cayó la chingadera de manera automática se cayó la chingadera solo voy a decir que no son espérame más para allá más para acá esto se va el copete güey que muy caro me ha costado yo sé yo sé este pinche José Luis Rodríguez el Puma Peña Nieto güey no ha sido fácil ha sido caro la doctora yo sé que agarquía por si quieren informes bueno total de la última pregunta ay ay puta madre ay penejo la penúltima todavía te faltan dos amigo chau sí m sí Gracias. No mames, esto está poca madre. ¿Me oyes? ¿Me oyes? No sé qué me pasó, amigos. Aquí estoy, se me trabó. Güey, acabo de descubrir que se puede hacer esto. Ah, no. No se puede, pues estoy... No, no se puede, amigo. Ok. ¿Y si hago esto? Eso tal vez es divertido. Mira, porque así yo me pongo como así y compenso, ¿no? El tamaño. No, espérame. Por la boca, güey. Sí aguanta, sí aguanta, sí aguanta. Sí aguanta. Entonces, ¿cuál es tu número mágico? Porque ya no escuché porque se me trabó. Ya bebí, güey. Ya bebí para no responder. ¿Bebiste? ¿Mejor bebiste? Sí. Eres muy sabio. Gracias. Ya llegó ahora sí tu última pregunta, amigo. Tu última pregunta, ya que se acabas. ¿Qué dice? Media botella para que no me anden subestimando. Ah, no, miento. Perdón, te quedan dos preguntas. Te quedan dos preguntas que justo una la mencionaste ahorita. Me dio mucha risa. Pero te preguntan, amigo, ¿en cuánto te salió el implante de cabello? Ah, la primera vez pagué 70 mil pesos. Ok. Y la segunda vez hice un acuerdo con la doctora de redes sociales. Yo le dije, yo te voy a mandar por lo menos, por lo menos lo suficiente para que valga la pena los 70 mil pesos que me estás ahorrando. A la verga. Y esa es la doctora Jessica García y es increíble, confió en mí. Sí me cobró, pero a costo. Ajá. Como que no me cobró completo. Por pelo, decías. ¿Me cobró por pelo nomás? Pero es una maravillosa. No me cobró la instalación. Ajá. Digo primera vez y segunda vez porque la primera vez fue maravillosa, pero el pelo viejo se te sigue cayendo. O sea, les voy a explicar. El injerto es, te quitan pelo de atrás y te lo ponen acá. Te lo ponen donde te falte. Órale. Ese pelo lo siembran. No es un pelo fijo, no es pelo de muñeca. Es pelo que te sigue creciendo normal. Porque el polículo está ahí y crece normal. Entonces, me siguió creciendo el pelo y todo bien, pero de repente se me siguió cayendo el pelo viejo que tenía yo ahí. Entonces, tuve una segunda y le dije, vamos a hacer un acuerdo. Y ahora estamos, Gon, ¿de qué comediante no recomiendas? Guau, es gran pregunta del patrocinador, ¿eh? Ok. ¿De qué comediante no recomendaría su curso? De todos, excepto Gon Curiel. O sea, el único curso, ¿no? El de papá. El de papá. Accepan. Gran respuesta. Muy buena forma de salir del hoyo. De una vez. Y pues nada, me costó caro, pero 70 la primera vez que fue cuando me rellenaron. Y la siguiente vez que fue como de mantenimiento. Pero, güey, o sea, estamos hablando que todo esto no existiría, güey. Y es pelo perfectamente natural, güey. Me crece normal. Estoy feliz. La doctora Jessica García. ¿Quieren información? Mándenme un mensaje y les hace descuento porque yo la recomendé. Ok. ¿Y si le terminaste mandando suficiente gente, güey, para que se le costeara? Al final sí. Y además le mandé mi pack. No, 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 no. No, 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 no. Amigo, aquí te preguntan. Posición sexual favorita de Gon Curiel. Misionero. Misionero 100%. Yo soy de misionero. Sí, tú tranquilito, tú arriba. Considero que la naturaleza humana nos llevó al misionero. Y el misionero es, por una razón, por una razón, es la posición más popular, güey. O sea, al final, lo más popular es siempre lo mejor, güey. O sea, tú puedes decir, yo prefiero al conde Fabergat. Sí, güey, pero el más popular es Franco Escamilla, güey. Al chingas madre, ¿sabes? Claro, sí, sí, sí. Igual, o sea, yo puedo preferir, no sé, el Dirty Sánchez. Sí, perfecto, pero cabrón, misionero es más popular, güey. Se tiene apertura para todo, pero misionero es ahí, güey. Fíjate que eso me recuerda a una pregunta que yo en el filtro ya no la quise meter, pero la voy a meter ahorita porque estamos un poquito tomados. Ok. Que te preguntaron cuándo fue la última vez que tuviste relaciones sexuales, Gon Curiel. Antes de la cuarentena, amigo. ¿Qué? No es cierto, no llevas más de dos meses sin nada. Es correcto. No se puede decir sin nada después de todo el amor que me he dado yo mismo. He descubierto cosas de mí mismo que son increíbles, güey. Y técnicas, decías. Técnicas, inspiraciones. No, 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 no. Una maravilla, güey. O sea, ha sido tal grado que he pensado, ¿cómo me iría a la cárcel? Y he pensado, no muy mal, no muy mal. Puedo lograrlo. Pero siempre que los demás compañeros no quieran estar ahí metiéndose donde no les importa, ¿no? Amigo, oficialmente ya terminaste tu verdadero shot. Así que tengo dos cosas que preguntarte. Una es mi pregunta. Esta es de mí para ti. Que es, si tú volteas para atrás, güey, ¿qué cambios le harías a tu carrera, güey? ¿Qué le harías? ¿Qué dirías? ¿Tal vez esto lo hubiera hecho diferente? ¿O estoy muy satisfecho por donde estoy hoy? Pues yo creo que he hecho como muchos proyectos en los que he gastado mucho dinero y no valían tanto la pena. O sea, como que he gastado mucho en, confié en proveedores que eran como de, no mames, te vamos a hacer los mejores videos. Y van a estar cabrones y te va a ir muy bien. Y puta, pagué, pagué, pagué. Básicamente tiene relación a los gastos. Entonces, fuera de eso, lo que me ha fallado a mí, te lo digo honestamente, es el networking. O sea, yo veo que puta Richie es amigo de Daniel y es amigo de Alex y es amigo de no sé quién. Y entonces veo que se echan a un nieto y se echan para arriba entre ellos. Y yo que soy más uraño, que soy más de quédate en casa. Antes de Gatell, quédate en casa. Quédate en casa. Entonces, antes de Gatell, yo siempre he sido más uraño, más de vivir mi propia vida. Esto voy a estar todo el día juntos y se llevan y se mezclan y se... Entonces, hacen cosas que se llevan más para arriba. Digo, un ejemplo básico es, mi mejor amigo en la comedia es Slobotsky. Y un día le hablé y le dije, brother, hay que hacer un podcast. Y me dijo, es que ya me lo propuso Ricardo. Y yo le dije, bueno, pues, estás con Ricardo todo el día, pues es lógico. Te lo propuso. Claro. Hicieron la cotorriza, que es un putazo. Qué bien por ellos. Y tampoco es que la cotorriza sea el concepto en el que yo quería entrar. Pero el éxito que tienen, pienso yo, mames, o sea, si yo hubiera estado más cerca de Slobotsky, en una de esas, yo sería el de la cotorriza, ¿sabes? Ya. Y no es necesariamente bueno o malo. Simplemente pienso, ay, como no estoy más cerca de la gente. Digo, tú lo sabes, por ejemplo. O sea, yo a ti te estimo. Cuando nos vimos el día que grabamos al Chile, peleamos poca madre, platicamos chingón, afuera del hueco, pinches risas, todo. Pero luego yo me desaparezco y soy, soy uraño, güey. A pesar de lo que pueda parecer, de lo que la gente ahorita pueda percibir, la realidad es que yo soy un güey alejado. Y ese es mi problema. Si yo pudiera regresar y decir, puta, ¿qué haría diferente? Cierto. A 4%, güey. No, aquí ando, aquí ando. Ya lo sé, güey. Si yo pudiera hacer algo diferente, sería el networking, güey. Trabajar en. Pero creo, Alex, que no hay nada para atrás, güey. Creo que es para adelante. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ser más cuate de todos, güey. Ser más llevado con todos, ser más amigo. Y esto, por ejemplo, que tú me hablas. Oye, güey, vamos a hacer una verdad o shot. A huevo, amigo. A huevo que sí. A huevo que sí. Es un honor para mí, güey. Porque quién eres tú, no lo sé. Pero a mí, no me vuelve a pasar lo de Daniel Sosa, güey. Claro. O sea, bueno, sí sé quién eres, pero vamos a decir. No supiera quién eres. A huevo que sí, güey. Igual jalas. Claro, cabrón. Porque qué pedo. O sea, tú eres un güey nuevo, chingón. Al día siguiente tienes más fans que Franco Escamilla. Oye, brother. Yo estuve contigo, hermano. La pasamos bien. Me puse pedísimo gratis. Porque me regalaron la botella de Daniel Sosa. Mira, mención orgánica. Y ahí es cuando hay que aprender, güey, cómo está el pedo. ¿Ok? Eso, chingada madre. Bueno. ¿Qué más tienes que decir? Ahora sí te voy a decir que me dejes la pregunta para Freddy que viene mañana. Mañana voy a estar aquí tomando con Freddy. Así que, ¿qué le quieres preguntar a Freddy el Regio? A ver si puedo. Ahí está. Freddy, querido. ¿Qué tanta envidia me tienes? Por el poco más de pelo que tengo que tú. ¿Qué tanta envidia le tienes a Goncuriel? Por pelo lo voy a poner. Ahí estamos. Seguro me va a chingar que mi pelo se ve de la riata. Que no sé qué tal. Pero mira, Freddy. Yo puedo hacer esto, carnal. Se le va a enseñar. Se le va a enseñar esto a Freddy para que no argumente. Yo lo voy a actuar con mi greña, amigo. Eso, mamona. Te agradezco el chingo, güey. Te agradezco el chingo. La pasé cabrón, güey. Ah, qué bueno, amigo. La pasaste chingón. Eso es lo que quiero aquí con mis amigos. Gracias por estar aquí, amigo. De verdad, muchas gracias. Sabes que te admiro mucho. Sabes que te quiero mucho. Te aprecio mucho. Igualmente. Y gracias a la banda que nos siguió, güey. La Sheidira. A Natasha. Obviamente Mezcal. Gallo Negro por el patrocinio. Chingón. Fotogris. Que mames, qué intensa. Que ya es tuya. La vamos a bloquear. A Fotogris. Amigo, de verdad, muchas gracias por estar aquí, güey. Eres uno de los comediantes que yo he seguido desde el principio. De verdad, antes de que se me ocurriera me hacer comedia, yo ya te consumí a ti. Gracias, carnal. Te admiro mucho, amigo. Te quiero mucho. Igualmente. Y, pues, nada. Se armará la gira de VIPs en algún momento. Igual te admiro y, pues, cabrón. O sea, pronto vas a estar... O sea, ahorita dices, te admiro, te quiero. Pero espérate a que yo sea tu pinche güey que te trae en chinga de ¿A qué hora llegas? Y qué pedo. Ay, güey. La gira de VIPs. Y la madre... Yo te voy a decir algo. Yo te dije. Yo hago el desprecio contigo y me mandaste a la verga. No, todavía no, güey. Pero es que llegó el punto de la cuarentena y no hemos hecho desprecio con nadie. No, no, no. No, no, yo te dije antes de que lo hicieras con Coco, yo te dije, lo hacemos. Y me dijiste, no, porque vamos a chocar mucho. Es que eres muy protagónico, amigo. Y Coco no, güey. I know. I know. Hablamos. Hablamos luego, amigo. Hablamos luego, güey. Amigo, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima, hermano. A ti, amigo, te quiero. Cuídense. Igual. Nos vemos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!